La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara dos varones como presuntos autores de varios delitos contra el patrimonio. Las investigaciones se venían realizando tras tener conocimiento en la comisaría de la Policía Nacional de Guadalajara de varios hurtos y robos con características similares. Los presuntos autores se frecuentaban empresas, oficinas y entidades públicas y privadas en horario de apertura al público y cuando dichas empresas se encontraban cerradas. Con sigilo aprovechaban cualquier momento de descuido de los empleados e introducían en los despachos y zonas privadas de empresas y cometían estos hurtos. Su principal objetivo eran objetos fáciles de ocultar y transportar por ordenadores portátiles, tablets y teléfonos móviles. Su modus operandi no era siempre el mismo ya que también forzaban la puerta de las oficinas para acceder al interior y cometer el robo. Tras analizar las denuncias aportadas por las empresas, la investigación desarrollada por la Policía Nacional logró identificar a estos dos individuos que fueron arrestados como presuntos responsables de varios delitos contra el patrimonio. Uno de ellos además estaba siendo buscado por el juzgado de instrucción número 5 de Alcalá de Henares por otros delitos cometidos con anterioridad. Si usted es o cree haber sido víctima de un delito no dude en acudir a cualquier comisaría de la Policía Nacional para interponer la correspondiente denuncia o llame ante cualquier conducta sospechosa al 091.